Guayquichay, panachay, kunan puncheimi, la paliang peruso y un chispak semingunata yuyarishanjiz. Ima inalla, guayquichay, kuna, panachay, kuna, no kaxutimi, guaynatungi, coskoliak tamanda, gani. Amigos y amigas, el día de hoy es el día de las lenguas originarias del Perú. Recordemos que acá en Perú existen 48 lenguas habladas por aproximadamente 4 millones y medio de personas a nivel nacional y 55 pueblos indígenas u originarios. Cuatro son andinos y los demás son amazónicos. Cada uno de nosotros, como quechua hablantes, como hablante de cualquier lengua indígena u originaria, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra cultura. Ya que según el artículo 48 de la Constitución Política del Perú son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Ahora, como y antifr귀os, el de los pasos criminales, ¿qué pasa con nosotros? ¡No! 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 ¡No!